¡Esto es Combate! No lo van a dejar salir, me escapé, llegué nadando, pero llegué, acá estamos contentos. Lo raro que lo dejaron entrar, ¿no? Señores, es el crédito de Reconquista, de Reconquista al mundo. ¿A qué? ¿Vos no te vas a ningún lado, pollo? ¡No, no! ¡Usted se queda, por supuesto! ¡Esto es una mesa grande! ¡Nos gusta hacer asado! Asado para dos, pueden comer tres. Por supuesto, señores. Y hablando de asado... Sí, me deben uno cada uno. ¡No! ¡No! ¡No, yo me voy! ¡Arranca! ¿Qué pasa? ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Señores, claro que sí! Porque el primer juego de la tarde tendrá que ver con los sonidos con Ana Matopeya. ¡Buenas tardes, jefe! ¿Cómo le va, señor catalano? Usted también me dio un asado, hágame acordarle. Así fue, ¿no? ¿Cómo no? Lo voy a cobrar todo, lo tengo todos anotado. Pero ahora se lo cobran todos juntos, ¿eh? Vamos a hacer un asado, todos anotados. Bueno, se llama Batalla de Sonidos. Yo lo voy a jugar por primera vez. Lo ha jugado Tiago con gran éxito. Y se trata de lo siguiente. Vamos a mostrar un objeto. Va a ver uno de los participantes colgado a ciegas, que no va a ver. Y quien lo ayude, en lugar de decir sí, 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 no, no, no. Tiene que hacer sonidos onomatopeyicos. Es decir, un sonido que imite aquello. Para que quien está ahí colgado sepa de qué se trata. Sepa de qué estamos hablando. ¿Está preparado, Gonzalo? ¿Cómo va, Pitu? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, perfecto. Ahí va, Gonzalo. Jefe, ¿cómo está el día todo esto? 3-2 va ganando el equipo rojo que tiene Match Point en este momento. Match Point para el equipo rojo. Y ahí viene, Gonzalo. Hay que ver qué tal le va. ¿Se puede poner los anteojos o no? No, no, quiero jugar viendo. ¿Querés que te traigamos algo para comer? No, quiero jugar viendo, tal vez. No te escucho bien, pero me imagino que sí. Tapate, por favor. Y entonces se viene la primera. Jefe, ¿a cuánto vamos a jugar lo de esto? Un minuto y medio por pasada, señores. 15 fotos. Un minuto y medio o 15 fotos. Vamos con la primera. No toque la linga, por favor, Gonzalo. Esto es combate. Ahora. Miau. Gato. Correcto. Ventilador. Gluc, 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 gluc. Ballena. Barco. Paso. Paso. Un minuto. Paso, paso, Pitu. ¿En serio o no? Paso. Flauta, trompeta. No puede hablar, eh. Atención. Dale, amigo. Paso. Cluc, gluc. Lancha. No sé, ballena, delfín, barco. Paso. Ventilador, helicóptero. Correcto. Armónica. Armónica. Bajo. Correcto. Wiro. Rachador. Máquina de escribir. Teclado. Máquina de escribir. Paso. Tiempo. Y tiempo no pudo ser. Ay, mirá, fue a parar al agua, Gonzalo. El dinodoro me parecía que era fácil. Está muy bien, muy bien. Ahora te voy a decir lo que se me ocurrió. Señores, comienza combate. Ahora viene Flor Viña. Ay, 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 ay. Ya veo que alguien, alguien la va a ligar. Lo podrán superar. Podrán cerrar el día. Todo eso lo vamos a ver después de esta breve pausa. Con él. Seguimos en vivo. Claro que sí, estamos hasta las 7 de la tarde. Se está definiendo el juego, jefe. ¿Cómo está el juego? 3-0 va ganando el equipo verde, que fueron las respuestas correctas que hizo Gonzalo. En este juego. Pero lo que va de la competencia... Ah, 3-2, señor. 3-2 va ganando el equipo rojo, que tiene match point. Está muy parejo. Ustedes pueden participar en el hashtag Todos en combate. Hashtag. Todos en combate. Hashtag. Todos en combate. Terminan cayendo al agua. Puedo decir yo. Hashtag. Todos en combate. Tarde o temprano se caen. Totalmente. Hashtag. Todos en combate. Hasta los enmascarados. Protesta. Los enmascarados primero. Bueno, y tenía otro hashtag que me dijo... Lo dejamos para otro día, ¿no? Que me comentó antes. De las pibas. Pibas que juegan bien, me había dicho. Ahí está. Ahora viene este juego, pero vamos a ver si lo dejamos para otro día. Pibas que juegan bien por dentro de la paleta. Ahí está Flor Viña, preparada. La va a ayudar Payo. Que se supone que se entienden de memoria. Porque estuvimos practicando mucho en el entrenamiento. Y ahora para... Y porque tampoco quiere tener problemas con la novia. Perfecto. Es la batalla de sonidos. Ya la otra vez a Okiat te lo retaron. Parece que Payo hace mejores sonidos. Ahora digo yo. ¿Cómo hubiera hecho el del inodoro? Elocuente. Esto es... Combate. Es diplomático, Payo. Habla mucho de idiomas. Es un búho. Pipi. Es un transporte. Pipi. Ah, una camioneta de ambulancia. Correcto. Es una bomba. Un fuego artificial. Correcto. Un lobo. Correcto. Paso. Una vaca. Correcto. Tic, tic. Eh... Sí. Eso sí. Ay, es algo... Eh... Un asagiador. Un... Un... Es algo electrónico que hace... Ay. Eh... Tr... Ay. Paso. Crick, crick. Eh, un grillo. Correcto. Oh. Paso. Eh... Un... Un auto. Un... Un... Un tractor. Un... Un colectivo. Un... Un auto de carrera. 20 segundos. Un camión. Oh. Un... Paso. Oh. Paso. Un perro. Correcto. Eh... Es un globo, una bomba. Correcto. Agua. Agua. Es ducha. Ducha. Ducha sola. Eh... Agua. Y la subia. Mira, menos mal que pidió agua y no fuego. Bien, bien. Me extrañó el sacacorcha. Oiga, eh. Sí, no lo teníamos muy trabajado. Ustedes son jóvenes. Está muy bien, jefe. ¿Cuánto hizo el equipo rojo? Siete respuestas correctas. Y pasaron al frente en este juego. Sí, señor. El siguiente a tres va ganando el equipo rojo. Oiga, 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 oiga. Y bueno, y ahora viene Laura, que va a jugar con Pitu. ¿Cómo... ¿Cómo hubiera hecho el sacacorcho, Pitu? Paso. No sé. Perfecto. A ver qué dice nuestro público. Esto. Arroba L, D, B... Bien bajo. Volvió Ruth76 y todos los tipos. Ja, ja, ja. Muy bueno, la bienvenida. Estamos muy contentos, claro que sí. Ahí está, mira cómo festeja ese muchacho. Están, está! Está fitejando con un gol. Está fitejando con un gol? No, está fitejando con un gol. Si, si. Está fitejando un gol,ba alegre, alegre, alegre el muchacho. Bueno, señores, pueden seguir, Carlos. Hashtag. ... hatshtig, todos en combate, hashtags. Ahí lo leemos. Lo que ustedes digan, lo que ustedes sientan Lo que nos quieran contar, ahí no lo pueden escribir Es el momento de Laura ¿Cómo le va Laura? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está contenta? ¿Se siente incómoda? Más o menos Perfecto ¿Tiene que mejorar el equipo? Sí, tenemos que mejorar Esto es Un silbato Correcto Un tren Una máquina de escribir Correcto Una campana Paso Paso Un grillo, una rana Una rana Un pájaro Paso, paso, paso 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 Una armónica Correcto Un gato Un burro Un elefante Correcto Un guiro Correcto Una vaca Una oveja Correcto Un gallo Un gallo Un auto Cro, croc, 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 croc Paso Croc, 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 croc Una gallina Croc Ay, 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 no pudo ser, eh, yo siento un parentesco, oh, papá, son como de la misma, de la misma factoría Mismo significado, diferente idioma De la misma factoría Dos dialécticos Bueno, vino bastante bien, jefe Sí, señor Que reconoció Guiro Que por lo general la gente no sabe qué palabra decirle Muy bien que lo reconoció Guiro Eh, y bien, ¿cuánto hizo el equipo verde, jefe? Siete respuestas correctas Ay, 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 ay Con tres que haga el equipo rojo, pasamos a nominar, jefe ¿Esto es así? Sí, señor Ay, 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 a tres A tres Dale, dale Esto es Se puede, se puede Combate, combate León Correcto Paso Loro Exacto Paso Paso Pipip Avión, moto, bicicleta, triciclo Pipip Helicóptero Paso Un minuto Paso Callina, gallo Correcto Lluvia, ducha Correcto Oh Oh Oh, paso Paso Quiro Maraca Correcto Mono Correcto Oh Paso Paso Oh Paso Y señores, tengo para decirles que día para el equipo rojo Día para el equipo rojo Lograron entre los dos Poco floja Bien, Nacho El bopo, como no sabía el bopo Pum, po, 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 po Pum, po, po, po Exactamente, Guille Están los capitanes Recordamos que no hay ningún tipo de restricción Porque la inmunidad semanal la tiene alguien del equipo rojo Estoy hablando de Emiliano Por lo tanto, Cristian y Virginia, ambos capitanes ¿A quién le van a dar la inmunidad el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad le vamos a dar a la única novata que tiene el equipo verde Para seguir con la misma línea de poder cuidar a los que menos experiencia tienen Y es a Laura Muy bien, entonces la inmunidad para Laura Esto hace que un nominado sea experimentado Pero eso está por verse Adelante, chicos Y ahí está formado el equipo verde que tendrá que dar la nominación Y por supuesto no podrá ser Laura que recibió la inmunidad Lo veo charlando, Fierita ¿Escuchaste algo? Lo vi a Gonzalo que se acercó Señaló algo, hizo así ¿Vótenme? ¿Será? No sé, yo lo vi como que se golpeó el pecho No sé qué significa eso Sigue hablando Eva, fíjate Eva habla Un peinado de Piti, un poco llamativo Ahí están todos Mirá, 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 Piti también Piti y Gonzalo discuten Voy a decir que si me acerco Piti y Gonzalo discuten Si me acerco escucho lo que... No, no Este es el momento Denominación El equipo verde tiene que elegir a alguien que es candidato a abandonar el programa El viernes y el primero que vota es Mauro Pitu Blasquez Así es Ahí va Pitu, no sabe, dice, no sé Para quién irá su voto, se agarra la cabeza No lo puedo creer No lo puedo creer Pero tendrá que votar, eh Atención Dice que no con la cabeza Pero con el dedo tendrá que hacer otra cosa Porque claro, ahí dio un voto Para quién será Es el momento ahora de... Bruno Que también dice que no, eh Nadie quiere votar del equipo verde Como que no se la esperaban Creo que tenían fe en ese juego En empatarlo y en definirlo Parecen sorprendidos Y siguen discutiendo, eh Y ahora tiene que votar ella Una de las campeonas Estoy hablando de Micaela Biciconte Y mirá, Mica dice que no, eh No, no, dice todos que no ¿Qué pasa? Y mirá, y le pregunta a ellos dos ¿Qué votaron ustedes dos? A quién, a quién A Bruno y a Pitu Pitu habla desde afuera Que nosotros que apagamos los monitores Para que no hace ningún tipo de circulación Esa le pregunta Claro, mirá, mirá Vótenme, Gonzalo dice, vótenme Pierita, ¿puede ser que si se va un participante del equipo verde esta semana Hace traspaso? La respuesta para eso la tiene el jefe Que es el que lleva las cuentas El que sabe todo La respuesta, señores, es afirmativo ¡Ay, ay, ay! Y le doy la bienvenida al señor Batistuta Muchas gracias Mirá, mirá, mirá Y Pitu está enojado, eh Y hasta discuta con Mica Se quiere sacar la remera, Mica, no, bote Mica dice, no sé qué hacer ¡Ay, tensión, señores! ¡Ay! El equipo verde no define a quién va a votar Ya votó, ya votó Micaela Ya dio su voto Costó, pero votó Es el momento de él que tiene un peinado hoy ¡Abstracto! Estoy hablando de Piti Martín Martín Julio Landera ¿Qué tiene Piti? ¡Votó de uno! ¡Baita, qué tanto! Sin problema Sin problema Y es el momento del capitán del equipo verde De nuestro deportista olímpico Estoy hablando de Federico Molinari Sigue insistiendo Gonzalo Y ahora se ha quedado claro Que está diciéndole Que lo voten a él Y parece que no quieren, eh No Y es el momento justamente de él Que pide a gritos Que lo voten ¿Será eso? ¡Es Gonzalo Gravano! ¡Votame a mí! Le dice ¡Votame a mí! Le dice los labios ¿Se ha votado? ¿Por qué será que pide tanto? ¿Alguna vez hizo esta heroica? Pero terminó mal Y después tuvo que poner el HD para verlo No sé por qué hace esto Mirálo, mirálo, mirálo Está enojado con su equipo, eh Y falta el último voto Claro Cierra la votación La capitana del equipo verde Evangelina Carrozo Y se agarra la cabeza, Evangelina ¿Habrá? ¿Habrá? Empate acá ¿Habrán votado todo el mismo? ¿Habrán votado a Gonzalo? Está enojado Gonzalo, eh Atención Ah, está enojado Gonzalo, mirálo Sí, sí, dice que no con la cabeza Está enojado Gonzalo Y vamos a prender los televisores No sabemos nada Pero Ahí tenemos un resultado, jefe Sí, señores Y dos personas del equipo verde Han recibido votos ¡Ay! Mirá, mirá, mirá las caras Mirá las caras Con tres votos Sí Gonzalo Gravano ¡Ay, ay, ay! ¡Y se enojó! ¡Golpea el banco! Está ¡Se enojó! ¡Enojado! ¡Se enojó! Es la primera vez que alguien se enoja Porque no lo nominan Y no porque sí lo nominan Mirá Permiso, jefe, me voy a acercar Pero por favor, señor Pero díganos ahora quién queda nominado Pero quiero hablar con él Acérquese y le digo cuando esté ahí con el equipo ¿Qué es lo que pasa? No, que me quería autonominar Y no me votan Estoy enojado Cualquiera, cualquiera en su lugar diría Por favor, no me nominen Y dice, no Que es difícil, realmente Y estamos todos complicados Vamos a caer todos Pero nos pareció que no era el momento Piti dijo, nominen Pero todavía no sabemos quién es nominado Puede ser Pitu También, sí, puede pasar cualquiera La realidad es que a veces también Nos hemos autonominado varios Y bueno, el equipo decide En función a lo que cree que es mejor para el equipo Perdón, ¿qué decía la capitana? No, que Gonzalo Cuando ya estábamos para votar Dijo, votenme a mí Por favor, después se los explico Por favor Y ya ¿Vos le hiciste caso? Sí Jefe Bien, señores Hace un montón les estoy pidiendo Desde que arrancó la temporada Y hoy quería caer sí o sí No entiendo por qué no lo hacen Acá gana el que no queda Sí, pero me la quiero jugar por el equipo Leyó el reglamento La realidad es que justamente No es el momento En que una persona puede decir No, vamos a votarlo a él Porque realmente está jugando increíble Tiene una efectividad Creo que uno de los mejores del equipo Y a nosotros nos cuesta mucho ¿Por qué vos querés que te nominen? Porque me la quiero jugar por el equipo Como dice siempre Eso es muy valorable Pero es fuerte lo que tuvimos que hacer Perdón Que muchas veces Nos queremos autonominar Queremos salvar las pavras del equipo Pero a veces hay que tener la cabeza fría Y tratar qué es lo más conveniente Para el equipo Y me parece que Que hay que votar A conciencia De lo que cree que es mejor No hay que enojarse ni nada Muchas veces Bruno se autonominó Yo me autonominé Mica también O Pity también Y quizás a veces No tenemos la cabeza fría Como para decir Che, lo mejor para el equipo Quizás es esto Bueno, jefe Muy bien, señores Basta de especulación ¿Quién queda nominado? Con cuatro votos Queda nominado Pity Martín 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 Venga Pity Queda nominado El del peinado Pity ¿Sabía ya que el equipo Lo iba a nominar? ¿Puede ser? A ver, póngase la casaca De nominado Y vamos a charlar Un segundo con Pity Ay, ay, ay Qué nominación discutida Sí, el peinado es para irse Más que para quedar nominado Sí, está para la maquinita Pero está bien El que tiene hace lo que quiere Claro, está bien No, la verdad es que Gonza también Quería quedar nominado Pero la verdad es que Yo también Porque yo sé que lo merezco No estoy jugando como Quiero jugar Estoy jugando mal No estoy concentrado Me hago cosas raras en la cabeza La verdad es que No estoy jugando como quiero Así que Y además el peinado Y además el peinado Así que nada Pues espero Que quedando nominado Por ahí me active un poco Y si no, bueno Si no activo No entiendo por qué Se pelean por quedarnos Sí, es raro Y yo sé que Gonza es impulsivo Por ahí ahora dice Nominenme Y no sé Yo sé que dice cosas Y después se arrepiente Se puede arrepentir Con él No sé, tampoco quiero averiguarlo Sé que estoy yo Y yo sé que también Me la puedo jugar por el equipo De hecho ya lo hice un montón de veces Y no me molesta para nada Volver a hacerlo Ahora, ¿por qué decís vos Que el equipo Escuchó a vos Y no a Gonzalo? Porque el equipo por ahí También piensa un poco más En el equipo En todo Y sabe que yo no estoy jugando bien O sea, coincidimos en eso Y... Es más, te voy a decir algo Sí Solo una persona Además de Evangelina Le hizo caso Sí, tal cual Porque él obviamente se votó Evangelina dijo que lo votó De todos los demás Solo pudo convencer a uno Sí, que fue Fede Molinari Ah, mira Ok A los capitanes Solo logró convencer a los capitanes Muy bien Sí, la verdad Y después todos Nos votamos a mí Bueno Muy bien Suerte el día viernes Ahí verás cómo continúa El nominado número uno Pierrita Inédito La primera vez que alguien se enoja Se enoja Porque no lo nomina Ay, ay, ay Siempre hay algo nuevo en combate Señores Continúa este programa Y comienza en este preciso momento La búsqueda del segundo nominado ¿Cómo, Pierrita? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo arranca? ¿Cómo, cómo arranca? ¿Cómo jugar acá? ¿La pileta? ¿Dónde? ¡No! ¡La paleta! ¡Fuera! Exactamente Uno de los experimentados Que ingresan la placa A los nominados Sí, sí Pero estamos buscando al segundo Buenas tardes, jefe ¿Cómo le va, señor Álvarez? Muy, pero muy bien, jefe Aquí estamos Vamos a jugar a Pasados por Agua Así es El tema está ideal para Pasados por Agua Porque no está el sol Hay una pequeña brisa Y los chicos y chicas No van a tener ningún problema De mojarse Para eso estamos Jefe Dígame ¿A cuánto tiempo vamos a jugar? Dos minutos por equipo ¿Van a jugar los parejas del verde Y los parejas del rojo? ¿Conecto? Sí, sí Muy bien Todo correcto Pasados por Agua Fíjense como acá la tengo a Virginia Ya está preparadísima para jugar A ver quién se lleva Este primer punto Pasados por Agua Qué lindo Está todo Arranca el equipo rojo Obviamente Porque está Gallardo Esto es Combate Combate Bueno, ahí va Tiene que hacer cinco saltos ¿Ya sabés? Y recuerden Que por cantidad de globos explotados No por cantidad de agua Al recipiente Primero adentro Usted cuente estos dos jefes Porque después vienen Y dicen Che que esto que el otro Usted atento No hay lugar para la quinta Muy bien Ahí va Gallardo versus Nacho Nayar versus Gallardo Bueno Otro día te cuento Ahí está Y sigue No quiere agarrar el verde Sí, agarró el verde Sube ese marco Y ahí lo espera Nacho Los chicos tienen Ay, no, no, no Cuando Virginia dice Este globo no va Es muy selectiva Claro Sí, ella dice Este globo no va No va A ver quién gana Este primer punto Pasados por Agua Dos Y tiene que hacer cinco De estas que haces En el patio del cole ¿Se sigue haciendo esto En el colegio? Yo creo que sí, eh No sé Yo hace mucho Hay una aplicación ahora Para el celular Para saltar a la toma Ah, exactamente Tres mil jefe Qué rápido esto Y seguimos aquí Estamos en combate La sexta generación Qué loco todo Porque el primer nominado Es un experimentado Peti Cómo cambian las cosas Ay, un minuto Sí, sí La mirada atenta Del equipo verde Y ¿Qué pasó con ese globo? No, no, ese le valió Quedó como así Medio Así Y va Virginia con todo De muerte natural Es una buena jugadora Virginia Gallardo Una muy buena jugadora A ver qué pasa Ay, no Se le rompe Se le cae abajo Qué soplante acá Qué tiempo queda, jefe Treinta y Sí, señor Siete segundos Gracias Y seguimos Estamos en la sexta generación Qué pasará increíble Cómo arrancó Esta semana Y elige uno Dice, con este voy A ver qué pasa Nacho y Virginia Y adentro Recuerden que son dos parejas Y ahora va a venir El equipo verde A hacer de lo suyo Está agotada Virginia, eh Los globos las ponen mimosas Ahí está Y va Vamos que le ganan Diez segundos todavía ¿Llega uno más? Sí, señor Uno más Seis globos para el equipo rojo El globo para el equipo rojo Y Cuatro Cinco Llega uno Vas a ver A ver qué pasa Tierra Ay, ay, ay No, no, déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí No se te ocurran cosas Miren cómo quedó Perdón, eh Miren cómo quedó Ah, perdón, perdón Me llama Ahí voy, ahí voy, Nacho Miren cómo quedó Virginia Pasado por agua Mirá, Vir, allá ¿Te acordás? Allá Ahí, Vir, Vir, allá Es nueva, es nueva La lucecita roja Le voy a... Uy, mirá quién vino Y cómo iba a faltar No, beso no Sé que la, ayúdela Ayúdela Le voy a decir una cosa ¿Vieron cuando los nenes se quedan con algo? Te digo, te me has perdido que Vir, Vir, hoy Miren esto, venga, venga para acá Se quedó como un nene ahí En la posición diciendo No, 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 mirá Chequea esto ¿Qué querés contarme de este globo que quedó acá? No, este es el segundo globo El que no valió, según el jefe Pero mira, quiero mostrar A ver Está explotado Sí, pero como que salió la... Empezó a caer el agüita, viste, como se desinfla Se explotó por ahí Pero explotó, mirá Bueno, vaya a hacerlo a analizar, señor Sí, hay que llevarlo a... Vaya, vaya Allá y pudo notarlo Al forense, llévelo La verdad que bien que el globo hizo Como así, jefe, este globo es valioso, ¿sí o no? Lo voy a estudiar, señor, luego Pero lo dudo, eh Por favor, jefe, queremos ver la rible No hago favores, señorita Reventado en forma legal Bueno, dicen que en forma legal Se prepara el equipo de verde Eso estará por verse, eh ¿Quién quiere? Sí, cuídelo Hago una cosa Llévelo a todo el equipo de investigación que tenemos Cuide la prueba, por favor Cuide la prueba del globo Llévelo, vaya Ahí se va el gato Bueno, vamos a ver qué pasa Por lo tanto, ¿cuántos globos tiene hasta acá el equipo de globo? Por ahora, seis globos reventados Seis globos reventados Seis a cero Pero esto recién empieza Claro Porque ahora es el momento del equipo verde ¿Le quiere saber quién juega? Por favor Micaela Bicicontes Quien va a arrancar el juego Y le va a seguir el primer nominado Que tiene mucho frío Y estoy hablando de Piti Esto es ¡Combate! Arranca Mica con las cinco ¿Cómo se le dice? Saltarín Salto Muchísimas gracias, jefe Pensé que tenía un nombre más técnico Bueno, Mica y Piti A ver Perfecto El primer globo a esta ferida Dice Piti Se lo toma bien la nominación, Piti Y sigue Micaela Con los cinco Y agarra otro globo Hoy está la bañera acá Muy llena la bañera de globos Muy bien la producción Dos Increíble Esto tiene que ver con también Además la técnica Una muy buena elección de los globos Porque hay algunos que tienen menos agua que otros Obvio A ver qué pasa Seis globos hizo el equipo rojo Sí Y está en investigación Que se llevó el gato El globo ese amarelo Y a ver ahora Lo están recibiendo los peritos Sí Y se explota uno No pasa nada Minuto 17 El equipo verde que ya tiene un nominado Y quiere dar vuelta a la historia Pero vamos a ver qué pasa ¡Otro! Claro El cuerpo de Piti Es una roca Piti Y va Micaela Estamos en vivo Por la pantalla de Canal 9 17 37 La temperatura hoy ¡Oh! Perfecto 22 grados Frejito Exactamente Pasado por agua Hoy Después de todo Una batita Te tenía que poner Pero Los chicos No le importa nada Porque esto es autosuperación Esto es combate Y va Mica Elige un globo Les quedan 45 segundos Y hasta acá están a dos globos De la marca del equipo rojo En esta primera pasada Y agarra un globo rojo Y... Este es el mismo caso Me parece que el globo anterior Del equipo rojo Se desinfló Pero no se llegó a explotar Ahí va 27 segundos ¿Qué es lo que va a suceder? Y con todo 6 a 6 6 a 6 Atención porque Viña me... Viña está diciendo Que la mano Que esto Que lo otro Vamos a ver Si creo que tiene reclamos Florencia No lo llamen señor No, no Yo digo lo que me están soplando Aquí atrás Y... Explota Entonces a ver si llega uno más 7 segundos finales Se pone en ventaja El equipo verde 5 Llega Llega Micaela Llega Pindi 3, 2, 1 Y explotó Entró ese ¿no jefe? Vení Pindi Vení Pindi Vamos a verlo eh Muy, muy al límite Explotó este Vos querés decir Sí, explotó No, no sé Igual lo va a decir el jefe Yo lo hago como a auxilio Claro, como a auxilio Explotar explotó Venga gato Ponga ese gato acá Vamos a un experimento Venga gato Venga Mica Nos elegí su... No, le voy a pedir a... Vaya a buscar un globo Vaya a buscar un globo Mientras tanto vamos a ver entonces 7 globos fue lo que hizo A ver, vamos a ver el tiempo Llega Pindi Ahí está 3, 2, 1 Y explotó Perfecto Le hago una pregunta Lo voy a ver nuevamente Atención Tengo mis dudas aún Vamos a verlo Vamos a verlo por favor A ver En cámara le atras Ahí va Micaela Slow motion Fíjate como... Y... Perfecto Entró ese globo Sí señor Vale 8 globos Le hago una pregunta Usted que decide todo Dígame Yo quiero que Gato pruebe Y explotar un globo Prefiere que lo haga Con Virginia o con Pitti O usted ¿Qué prefiere Gato? A ver que no... ¿Qué prefiere Gato con Pitti? Lo dudo ¿Con Virginia? A ver, venga Virginia Entonces, ¿qué prefiere con Virginia? Entonces con Pitti, señor Pitti, venga Pitti, venga Pitti Bueno Sí, sí, sí No, no, no ¿Qué es ahí? Con Pitti, con Pitti Esto es... ¡Jobate! ¡Jobate! A ver si no logra Globos, no huesos Deja, deja Deja, deja No, ¿cómo? Se quedó un gase Buenas tardes Buenas tardes Hay quejas Odio Ah, pensé que estábamos divirtiéndonos con el gato No, ese no lo conté, señorita No, el globo amarillo Perdón, mire Ahora nos ponemos un poco serio Gato, estamos definiendo algo serio Un poquito serio Espere, espere, espere Perdón Si va a hacer un reclamo Le pido que sea serio Pues está riendo Bueno ¿Se refiere al globo amarillo? Al globo amarillo Que lo sumaron Y en el nuestro no, por ejemplo Y queríamos saber si era el mismo caso Y segundo Que parece una pavada Pero en el globo 3 y 4 La señorita me parece que hizo cuatro saltos Bueno Hay que un montón Qué observadora Le felicito Hay un montón de cosas para ver Creo que lo resolvemos para la año Que viene resolvemos este tema Seguimos jefe Y usted después decide ¿Qué le parece? Se lo pido Vamos a seguir Muy bien Por ahora Córranse chicos Tienen que jugar la gente acá ¿Cómo? Igual le voy a mostrar la replay Para que no queden dudas Aquí encontré las imágenes Dale, vamos a verla Ahí está Perfecto Esto es lo que dice Creo que este es lo que dice La señorita Gallardo A ver A ver Gallardo Y entonces jefe Ese valió por supuesto Todos valieron los del equipo verde Muy bien 8 a 6 entonces el equipo verde Hasta ahora Pero es el momento del equipo rojo Aquí atrás mío No se ve Porque está lejos Está Federico Y quien va a hacer los saltos Va a ser Andrea Camacho Arranca el equipo rojo Tiene que repuntar Esto es Combate Ahí va Andrea Tiene que superar el equipo rojo Tiene que hacer más que 6 Digo por la marca anterior Después hay que ver Qué pasa con el equipo verde Uy 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 No se puede con la cara No se puede con la cara Y el primero adentro Sí Te digo que hay globos Que no se quieren explotar Son mala onda los globos Algunos No todos No de verdad Te digo Y ahí va Andrea Andrea que Espera Fede Fede que te digo Que te abraza Es un abrazo de oso Mirá Fíjate Una cosa de loco No Los globos estos Se pusieron reventes Pero Sigue el equipo rojo Intentándolo Hasta acá 8 a 7 Pero a favor del verde Y a ver Vio que en el fútbol Hay cambio de botines Bueno Andrea hizo cambio De instrumentaria Para jugar este juego Le quiero contar a la gente Tiene que ver con la heroinamia Bueno Minuto 10 8 a 7 Ay no puede Que lástima No No Hasta acá todos esos globos No permiten que el equipo rojo Un minuto Aunque sea se ponga empatado Y adentro Sí 8 a 8 8 a 8 Y va Andrea con todo Ayuda Virginia Recuerden que en el equipo rojo Está Emiliano Que tiene la inmunidad semanal Y a ver ahora Adentro 9 a 8 Esto ya obliga de mínima A jugar al equipo verde Quedan 37 38 segundos Y va por más el equipo rojo Quiere ponerse arriba en ventaja En el marcador de hoy 30 segundos Los verdes esos están rebeldes Y va Elige otro Poco tiempo Y 10 a 8 No hay ningún reclamo Esto es importante jefe Primera vuelta Que tenemos en paz No sé para qué lo dije 15 segundos Y a ver qué pasa ¿Logra uno más? Sí Y 11 a 8 Uno más Lo quiere hacer Lo intenta Andrea Hace los 5 saltos Y Tiempo No, 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 no No, no, no No, 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 no Tiempo, 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 tiempo Por lo tanto jefe Vamos a chequear primero Si es válido El último globo que han reventado Que creo que no lo han hecho correctamente Bueno, vamos a ver Vamos a ver con esta replay Me parece bárbaro Ahí lo vemos Coméntemelo jefe ¿Cuál es la duda existencial que usted tiene? Es el que viene, eh? Atención Este no, este lo explota perfecto El que viene, el que viene Tenía ganas de ver un poquito más No, me parece bárbaro Sí, es un juego hermoso Pasados por agua Y ahí va Quedan 14 Ahí lleva el globo Como que el globo va medio así Y... La mano izquierda de la señorita Andrea, eh No pueden sostener el globo con la mano Al momento de reventarlo Por lo tanto Correcto, 10 a 8 Claro, se le fue el globo Pero no se puede sostener Porque hay sospecha De que si lo puede agarrar o no Al martes de que lo hagan No se puede hacer Está fuera de la roja Es sospechoso eso Sí, señor Muy bien Por lo tanto queda 10 a 8 El equipo rojo Correcto Muy bien Vamos a ver El equipo verde tiene que tan solo hacer Dos para empatar Y tres para ganar Preparado para ver Quien se lleva a este punto Esto es Combate Combate Ahí va Laurita Laura Lecale Y va con todo Quien recibe es Bruno El hombre romántico De todo combate Tenemos un romántico Y es él Y explota el primero Fíjate, no Olvídate Lo explota y se explico Los abdominales que tengo Y sigue Laura Hace muy bien el tema Laura de los saltos Y va Con uno más Se pone empatado Pero todo puede pasar en combate Ay, 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 ay Bueno, Bruno Tranquilo Entró la sexta generación No la tengo Conocés Ahí va Sube de vuelta Laura Y Adentro Uno más Minuto 23 Parece que tiene todo resuelto El equipo verde Pero insistimos Todo puede pasar en combate Minuto 15 Estamos en la sexta generación Ay, 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 ay Y no pasa nada No pasa nada Cuánta gente miraba en sus casas Les agradecemos a todos Tenemos un hashtag Usalo Porque es para comunicarte Y explotó un globo más Que lo deja 11-10 Pero lo que hacen siempre es Por nada que estén en ventaja Por las dudas Siguen explotando un globo Por si hay algún reclamo O algo por el estilo Hashtag Todos en combate Todos en combate Hashtag Todos en combate ¿Sabes qué? Ustedes están todos en combate Son unos genios Todas las tardes Con la merienda Con la familia De corazón Gracias Y volvió Tiago Chicos Volvió Batistuta Y estamos contentos Por eso Ahí va Laura Sigue No, lo hace de vuelta Porque no logra los 5 Y perfecto Y ahí va Ay, el frío Que dice que tiene Bruno Prepárese el gato Para cuidar a Bruno Porque Bruno tiene frío Prepárese el gato Para cuidar a Bruno 17 segundos Hasta acá 13-10 Y todo está legal Justamente como Laura Y va Bruno espera Dice que tiene frío Qué raro Un hombre Un macho como Bruno Llama la atención Y otro más No deja ninguna Te digo si hay tantos reclamos Jefe Si hay cuatro No Le voy a decir señor Que uno de los globos Reventados por el equipo verde Es dudoso Pero de todas maneras Le alcanza para llevarse Este juego Muy bien Entonces juego Para el equipo verde Que se lleva El pasado por agua En un día En el que hay que ¿Qué me está? ¿Está bailando? ¿Me está apurando? No entiendo El otro día No es claro El otro día Viene escrillo De eso Que los chicos Hacen todo el panel Y salga Por favor Salga No venga Le voy a mostrar Una cosa de gato Salga Le voy a mostrar Una cosa de gato Los chicos Cada vez están creciendo más Tanto los que entraron En la sexta generación Como los experimentados El gato ya no tiene Ya no entra En las estadísticas Porque es un tipo Que siempre es perfecto Lo cierto Es que vamos a ver Cuál fue el rendimiento Semanal de los chicos Estas son Las estadísticas Del equipo rojo Y del equipo verde A ver Las últimas dos semanas Estuvieron dominadas Por el equipo verde Que ganó cinco De los ocho días De todas maneras Quedaron fuera de combate Estefi Y Nahuel La tabla de efectividad Sigue liderada por Bianca Con el 63,5% De puntos ganados La sigue de cerca Flor Con el 62,3% De efectividad Y por primera vez Desde que está en combate Se sube al podio El capitán Molinari Con un 61,9% De victorias Tras una mala semana En el final De la tabla Quedó Nico Con el 34,4% De puntos ganados Hubo dos puntos Que definieron Díaz Con Bianca y Pitu Como protagonistas Interrumpimos este informe Para ver Que pasaba Hace un año En combate Sergio Seli Se paró Atrás De Jerko Y pidió Perdón A la tribuna Estoy desilusionada De ser Se para En la otra fila Y cuando el equipo Le dice ¿Estás seguro Que te querés parar ahí? Sigue quedando ahí Continúa En combate ¡Kevin Jerko! Viña Llora A más no poder Lo nominaron Por celos Nico Nico es el príncipe Es querido Es No sé Es un amigo Sergio le dijo amigo a Nico Y como que Lo traiciona Mejor Volvamos al presente Los chicos de combate Convocaron multitudes Seguimos coleccionando Trending Topics Tuvimos un circuito extremo En el que todos se lucieron ¡Dame Villa! ¡Mi señor! ¡El siguiente salto! ¡Sí! Bueno Todos Menos uno La sexta generación Está igualada En victorias Verdes y rojos Tienen 16 días ganados Cada uno Más de mil personas Fueron parte Del primer casting Para participar De la séptima generación Algunos de ellos Serán parte De las estadísticas De Combate Menos mal que no estaba Yo me tiro ahí Pero no tan lento Lo guardamos Lo guardamos El airbag No, no Vos que te tiraste Te vi ahí prendido Es gallina Es gallina Ahora es gallina ¿Qué pasó? Es gallina Es el nuevo gallina Muy bien Se viene Está ganando el equipo Verde 1 a 0 Pero se viene un juego ¿No? Otro juego Se viene la oruga Pierita Es uno de tus juegos favoritos Me encanta ¿Vos lo jugarías? Sí Se me complicaría un poco En el salto Pero me veo muchas Ahí están las chicas Está Flor Viña y Bianca Que están siendo Enfilmadas en este momento Por supuesto Todo el asunto Supervisado por el gato Que por favor Llévenlas con cuidado ¿Qué tiene este gorro? Este gorro llamativo de gato Bueno Cuidado El gato Por favor controle Cuidado con las manos Muy bien Ahí están siendo filmados Salir de acá Bianca le dice Salir de acá Mirá Y ahí lo que hago Que celoso Que me gustó En las estadísticas Apareció la imagen Parecía Chayanne ¿Qué hacía ahí? Prendido No lo podían sacar Le tenían que tirar agua Estaba apretando Jefe ¿Cuántas vueltas Para filmar a las chicas? Entre mil y mil quinientos Yo creo que hace Desde las cinco y media Que la están filmando Más o menos Para asegurar Ahí lo tienen que frenar Mirá Tiago Es muy celoso Okiato Atención No hay que ser celoso No, no Pero Okiato Okiato ¿Vas a jugar a este juego Vino no va a controlar? Juega Bueno yo me voy arriba Los espero que entonces Vaya, vaya Ahí le mandamos la mercadería Bien filmada Este circuito de Orúa Está en el piso Y en la pileta también El circuito Súper completo Y muy Pero muy complicado Jefe Dígame Ahí escuché En las estadísticas Que hubo casting Si, vino un montón de gente ¿Iba a ver más? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Eh? Porque hubo tanta gente Puede ser Escuché en los pasillos Yo sé que hoy Pero escuché en los pasillos Que hubo tanta gente Dice que se quedó gente afuera Usted Si Hablando de gente Que se quedó afuera Estaban ahí Haciendo algunas cosas extrañas Las chicas del equipo Bueno, ahí están Flor Viña Que no está contenta No está contenta Está Bianca Que tampoco está contenta Pero Chicas, miren si le tocaba Jugar con Egato Es preferible Entre amigas Bueno, muy bien Egato, por favor Con cuidado Estamos preparados Para la Orúa Van a formar Están por supuesto La chica que ya la nombré Está Okiato Está Emiliano Y Payo Payo y Okiato Ay, qué celoso Ahí controlando Comienza el circuito Orúa Que tiene un circuito Extremo Se prepara el equipo rojo Y quiere ganar una vez más Esto es Ay, lo extrañaba Esto es ¡Combate! ¡Combate! Ahí están Comienza el circuito Comienza Ya la están Girando Están girando El cuerpo a tierra Ay, cuidado con la cabeza Por favor La levantan a las chicas Muy bien Tienen que usar toda su fuerza Los chicos Y acá Tienen que pasar por abajo El cilindro Todo por abajo Ya pasa Payo Ya pasa Emi Ahí está Okiato Está Fede Pasan por abajo Con cuidado, por favor Pueden cuidar a las chicas Por favor Por favor Van 25 segundos Y ahí están pasando Por abajo del cilindro Circuito Extremo De acá se van Para la pileta Atención, eh Cuidado Cuidado la cabeza Cuidado el cuello ¡Oj, oj, oj! Mirá, ahí se caen Y ahí las dejaron en el suelo Como si estuvieran Llevando una alfombra Decí que están los dos novios En cuestión, eh Ahí lograron enderezarlas Y ahora ellas Sin ninguna ayuda Tienen que sacarse El film En eso están Ahí están luchando Con cuidado A ver qué sucede A ver qué sucede Se traboje Complicado, eh A ver, ahí están saliendo Bien filmados Ahí están logrando Ya Florencia Está a punto de salir A ver si lo logra Parece que sí Salió Florencia Y ahora viene Y se sube A cocochito de Payo A ver qué sucede Avanzan Del primero al segundo Del segundo al tercero Cuidado, claro Que pesa el doble Tiene que Bancar todo el peso En sus brazos Payo En este caso Dos personas Y ahora también Emiliano Cierto que las dos chicas Son livianas Por supuesto Pero ahí va Con todo Se acerca Llega Y le están esperando a Bianca Ahí va Emiliano Que tiene la inmunidad ¡Al agua! Al agua Y cayeron Juntos los dos Como Jarasca Río Los dos juntos Cayeron Y ahora Cambio en el equipo Payo dice Puedo hacer dos viajes Está permitido Claro, por supuesto Quien hizo uno Hizo dos Y Payo dice Puedo con las dos Claro, tiene mucha fuerza Está muy entrenado Tiene mucho aguante Payo Y ahí va A ver si lo logra Bianca se cuelga Casi exclusivamente De su cuello ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado Payo Cuidado Se le está bajando El film a Payo Cuidado Cuidado ¡Campana! Justo a tiempo Sí, sí, sí Eh... Artista exclusivo De Canal 9 Eso, eh Sí, sí Ya firmó contrato Se dio más veces Que me toca a Celia Este año Sí, claro Bueno, jefe Vamos a ver el tiempo Que le parece que hizo El equipo rojo Este circuito En esta rifle Veámoslo Claro que sí Tiene mucha fuerza Está muy entrenado Tiene mucho aguante Payo Y ahí va A ver si lo logra Bianca se cuelga Casi exclusivamente De su cuello ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado Payo Cuidado Se le está bajando El film a Payo Cuidado Cuidado ¡Campana! ¡Campana! Muy bien, señor Por el tema del ahorro Está con la alcancía Por todos lados Ahí están las chicas Siendo filmadas Está Laura Legale La Capitana Evangelina Garrote Y por supuesto No puede faltar Es Gato Que nunca entendí Y nunca voy a entender Qué tarea cumple Gato Porque están acá Nuestros muchachos De juego De producción En filmando Tiene carnet De en filmador Está besuqueando Mientras tanto Mientras las en filman Las chicas Quiero re-meer Yo también Quiero ver una ripa Y cómo no Aquí tiene postura Hubo un golpe Una caída A ver qué pasó Mírelo Sorpréndase Ahí está Ahí estaba Bianca ¡Pum! Cae Ese semiliano Que caía con Bianca Y por supuesto Después vino Payo A llevar ¿Habrá hecho fuerza a Bianca? Porque quería subirse A Cococito de Payo Bueno, no sé ¿Cuánto tiempo Hizo jefe del equipo rojo? 2 minutos 10 segundos Muy bien Tendrá que ganarle A eso el equipo verde Ahí la veo a las chicas ¿Qué tal la pasan Laura y Evangelina? A vos no te pregunté No, ustedes ya sabemos Qué bien Bastante filmadas Apretadas Apretadas Bueno, esa es la idea del juego ¿No? Para que no se salgan las manos Para que no se salgan las piernas Vamos a comenzar Equipo verde Que lo tiene a Pity A Gonzalo A Pitu Y a Bruno Por favor, muchachos Cuando quieran Bájenlas, chicas Bájenlas Todas ustedes Todas ustedes Se viene el equipo verde Que quiere ganarle al rojo Quiere levantar cabeza Si se va Un participante verde ¿Qué? ¿Hay traspaso? Sí, señor Ay, 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 ay Está obligado el equipo verde Va a empezar a ganar Ahí están los muchachos Están preparadas Las chicas ¡Comienza! Circuito de Oruga Versión verde Esto es ¡Cómbate! ¡Cómbate! Al piso Y a rodar Y a rodar Y a girar Y a girar Vienen Laura Legal y la capitana Evangelina Carrosa Y la levantan Entre Bruno Pitu Y Gonzalo Espera a Pity Tienen que pasar Todos por abajo Del cilindro Pasan ahí Buena técnica Del equipo verde Que lo mandaron Primero a Pity Que espere Y ahí está pasando Pitu Está por pasar Bruno también Espera a Pity Es el último en pasar Pasa por abajo Y ahora la van a cargar Porque se viene La parte complicada Del circuito Que es la parte De la pileta Cuidado 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 Acá la llevan al revés La cabeza La dejaron para el otro lado Cuidado no la tienen Cuidado no la tienen Ahí están levantadas Y ahora tienen que sacarse El film A ver si lo logran A ver Ahí están luchando Laura y Evangelina Evangelina y Laura Ahora tienen que sacarlo Cuidado 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 Solo el film Es complicado Cuidado Cuidado Y ahí llegaron Ahora sí Y ahí la va a intentar Llevar Pitu A ver qué tal se le da Ahí avanza El primer combo Es Pitu y Evangelina Evangelina y Pitu El segundo Es Bruno y Laura A ver qué tal le va Parece que llega Parece que llega Parece que llega Llegaron Llegaron los dos primeros Y a ver qué pasa Con el segundo dueto A ver si lo logran Están cerca Todavía tienen tiempo Si hacen campana Ganan el juego Antes del tiempo del rojo Llegan, llegan, llegan Llegan, llegan Campana y festejo verde Jefe Bien Campana y festejo verde Pero en el medio De la marea verde Yo veo Una casaca roja Buenas tardes Quería felicitar El equipo verde Que lo hizo muy bien Y decir que las mujeres rojas Estamos listas Como seguramente las ver también Para jugar un juego Que demostremos nuestra destreza Las mujeres No queremos ser una carga En el medio de los trapecios Sino demostrar Todo lo que Nos rompemos el alma Para poder hacer los juegos Y defender a nuestro equipo ¿Qué juego le gustaría? Y me encantaría Hacer una fuga aérea Me encantaría Que esto lo podamos hacer Nosotras solas O que tal vez Lleguemos a uno ¿No nos puede? A Pity lo van a llevar No sé Tal vez a Nacho Tal vez a Gonza Poder demostrar un poquito Para lo que estamos hechos Entonces ¿Cómo lo armamos? Lo armamos ya De hecho no hay problema ¿A quién quieren cargar? Está bien Me encantaría No sé A mí me gustaría A Tiago y a mí Y a Pollo A los tres ¿Se puede? Un montón Bueno tendríamos que entrenar Un poco más Pero entrenamos ¿Por qué tendrían? Entregan bastante Entrenan Entrenamos más Es verdad Ellos son pesados Gonzalo Para mí Gonzalo A ver qué dice Yo le desafío a Flor Una fuga aérea Ya que estamos Si queremos esforzarnos Bueno sí Aprendería el mejor Bueno escúcheme una cosa Porque son muchas propuestas A ver ¿Lo quieren cargar a Gonzalo? ¿Lo pueden cargar? No sé Lo pruebo Me caeré Pero bueno Bueno perfecto Vamos a cargar a Gonzalo Vamos ¿A quién? ¿A quién? Florencia ¿Con quién lo va? ¿Cuánto tiempo? Jefe ¿Cuánto tiempo tiene que ser esto Para que sea un éxito? El que ya disponga No le vamos a dar tiempo esta vez Bueno Una pasada A ver si llegan Pero una cosa Yo quiero hablar un minuto Un minuto Un minuto Con Gonzalo Quiero hablar un minuto Un minuto Acá Gonzalo Yo te vi antes de este juego Practicando con la capitana Como si vos fueras a ser enfilmado Sí porque me pidió consejo ¿Consejo de qué? De cómo rodar Porque yo siempre era el que era llevado Ah pero ahora vas a jugar con Flor Viña Sí Y ella te va a cargar Claro Pero porque ella lo pidió Claro No te hagas el pícaro No te hagas No te hagas Ahora vos sos como No No toque Sos como el soltero más codiciado Y somos amigos ¿Por qué me haces esto? Yo te quiero como un hijo Pero sos Saca en screenshot Sos Ay Ay Saca en screenshot A mí me sacan el cuero No digo nada Escuchame Sos el soltero más codiciado Porque aceptó ella Le dije ¿Te animás a cargarme a mí? No A Tiago no A Pollo no A vos sí Claro Pero bueno Nada es profesional Nico Ah mirá Todavía te gasta Bueno perfecto Sabés que ahora Que esto va a la facultad O sea que hay dos días por semana Bueno vamos Ahí está jefe Muy bien a ver Dice Florencia Que quiere mostrar Que lo puede cargar Esto Es Con bote Ahí va Flor Viña Con Gonzalo de carga A ver si lo logra Toma carrera Y ahí va Del primero al segundo Gonzalo no toma No no puede agarrar el tropecio Gonzalo No puede agarrar el tropecio Cuidado Subite Le dice Florencia Subite Cuidado Gonzalo Está preocupado Gonzalo Le cambió la carita Le cambió la carita Y ahí quedaron quietos A ver a ver Que sucede señores Florencia dijo Los queremos cargar nosotros Tiene que pasar Del tercero al cuarto Se quedó Que pasa Oquiato venga Que pasa Las manos Si si Las manos Claro hay que pasar Que paso Jefe que paso No 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 Que paso Para mi tenés que ir vos Para mi tenés que ir vos Andá Oquiato Andá ya Andá Que cobarde Que cobarde Oquiato tiene que ir a rescatar A su princesa Quedaron trabados jefe Se quedaron varados Ahí está Hay que entrenar Hay que entrenar Cada uno por su lado Ahí va Gonzalo Ahí vuelve A ver que sucede Pero ahí se basó la Florencia Y entonces A ver que sucede Llegó ella Y Gonzalo Como que reculó No pudo ser Igual fue una linda experiencia ¿Perdón? Uy Es linda Es linda Intentaron ayudar a una mujer A que se autosupere No 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 Bueno una no pudimos Pero tal vez dos Con Bianca y ella ¿Te animás? Con Bianca y ella Y después con las dos Me la van con las dos Jefe Ahí estamos viendo la replay Ahí estaba Gonzalo preocupado Mirá Nicolás Mirá mirá Ahí estaba preocupado No está bien Muy respetuoso Creo que si la vanca conmigo Quiero ver Tenía un problema de grip Ahí se acomodó Un poco mejor Y ahí Pero ahí en un momento arrugó En un momento Bueno Espere Espere Venga Venga acá Gonzalo Espere Todavía no lo tiren Dice Gonzalo Que Yo le pregunté Dice Florencia Que ella y Bianca Por ahí lo pueden No entiendo Cómo sería Lo que queremos nosotros Es demostrar que podemos ser Por eso Pero hablemos acá ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pueden cargar entre las dos? Ay qué difícil No sé Habría que practicarlo A ver Ah mirá mirá Bianca sabe ya A ver Gonzalo Vamos A ver Ahí se ponen las dos Ahí estamos viendo la replay A ver qué hace Gonzalo Gonzalo es El ganador De la lotería Acertó los seis números A ver Qué hacemos ahora Cómo va a ser Ahí se sube A ver Le voy a preguntar a la señorita Si prefieren a alguno Que agarre mejor Ah eso puede ser Prefieren cambiar Si Gonzalo agarra mal Lo cambiamos No me dan bola jefe Vamos Arrancamos así Y esto es Combate Es Gonzalo Gravano El soltero más policiado Y el más liviano Pesa 35 kilos mojado A ver qué sucede Bien Ahora sí ¿Qué me parece? Trabaja en equipo No, no, no Cuidado Gonzalo Cuidado Gonzalo El cuello No Al agua Al agua Buen intento La tercera Otro más Quiero decir Me hace tres Florencia Ahí está Gonzalo Esta foto no es de las Bahamas Esto no es un resorte Inclusive No estamos en Mar del Plata No pudo ser jefe Lo quiero ver una vez más Veámoslo una vez más Pero cómo no señor Vamos a ver la replay Está claro que poder puede Pasa que hay que organizarse Ah Eso es importante Claro, cuando es así Que mucha gente Hay que organizar bien todo Para que se reparta De una manera Más ecuánime Ahí está la cosa Y ahí Ahí él las tira Vamos a hacer una cosa señor Mañana vamos a hacer un juego Para que las señoritas se luzcan Y además aclararle Que de ninguna manera Creemos que son débiles Todo lo contrario Tenemos a las chicas más fuertes Aquí en combate Por supuesto Y todas han demostrado Puntualmente hubo una final Que había más mujeres De un lado que del otro Y probaron que le podían ganar A todos Eso del día uno Acá Los que están son los mejores Algunos son hombres Otros son mujeres Pero no es lo que importa Eso Es simplemente Cada uno Bueno, tiene su género Obviamente lo respetamos Y lo celebramos Señoras, señores ¿Cómo está el resultado del día? Jefe 2-0 para el equipo verde 2-0 gana el equipo verde ¿Y jugamos a cuánto? A cinco juegos Bueno, todo puede suceder Pero El programa continúa Y saben dónde La palestra Vamos Exactamente Porque aquí estamos En la palestra Y digo La temperatura es de 22 grados Pero atención Un detalle ¿Cómo vamos a jugar Atajada seda? Miren lo que le digo La producción Camarógrafo Todo increíble ¿Qué te estamos mostrando ahí? El viento que hay Es increíble Es importantísimo Para este juego Teniendo en cuenta Que la pelota Que tira las chicas En este caso Está Virginia preparada Tenés que tomarle el timing Esto como viste Si va para allá Tenés que tener en cuenta El viento Por eso se mueven Tanto los árboles Está ideal para jugar Este juego No, espere Perdón, perdón No, no, no Mica hace un rato Decía que tenía frío Y el gato No, pero parece Que se la lleva otro No, pero no se tira A dormir una siesta No, no, no Pero es un frío momentáneo No es un frío Para siempre No, pero el gato Tiene que atajar Micaela No, pero dice que por el frío Por un naimo ¿Qué pasa? Uy, te lo sáquelo Uy, miren Se pudieron todo Hoy es el día internacional Del celo Porque Mica decía Que tenía frío Es que claro Es que estamos llenos De novios, señor Muchos novios dando vueltas Se piensa que va a dormir Así, estacando Que se abstengan un poco Los novios No, no, no No, no No permito esto Vamos a jugar mejor Me parece Claro, está fresco Para dormirla así Bueno, parece Vamos a jugar Increíble lo que acaba de suceder Claro, es como cuando meten A la mascota en la cama Vio que Cuando está fresco No está mal Igual le voy a decir una cosa Jefe Dígame Eso no es una manta Eso la rayaba Micaela De lo que la cuidaba Pero bueno Vamos a jugar Atajada así A ver qué sucede Con el día Y ahí está el gato Corre ese gato Prepará a Virginia Gallardo Para matear A ver, tres tiros Y ataca Atájame Ponete las cosas No ve nada Perfecto Y ahora sí Tres tiros Esto es Combate Combate Match point Para el equipo verde Sí Arquera Ataja la primera Recordamos Sí, dice Sí, sí, sí Match point Para el equipo verde Si el equipo verde Gana este juego Va a tener que nominar El equipo rojo La ataja muy bien Mica Viste como hoy Con el 90 Bueno, no sé Capaz Algunos no vieron El mundial 90 Lo cierto La ataja muy bien Micaela Vamos con la segunda bola ¿Le parece bien jefe? Vamos Esto es Combate 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 Ah, bueno ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué? Increíble Bueno, también voy a decir Orión Porque se me va a poner celoso Estás cajón Con el arco Bueno, sí Pero esperá Mira la replay Ahí está Yo siempre digo lo mismo Virginia es muy buena En este juego Es muy buena atajando Quizá pateando No tanto Ahora vamos a ver Bueno, dice que sí Ella Ataja a Micaela Un poquito de casualidad Un poquito de intuición Lo cierto es que el viento Juega una pasada fundamental Dos tiros Dos atajadas del equipo verde Una vez más Esto es Combate Compate Palo Pegó en el palo No la tenía la arquera Micaela estaba cerca Pero no Finalmente pegó en el palo Invicto el equipo verde Mire la replay Esto se la llevó el viento Esto se la llevó el viento Fíjate lo que el viento se llevó Literal De algún director Esto lo sabe mucho Esto es el viento Que te redirecciona la pelota Mirá que lo tiré de este lado Y para acá Y terminó allá Está complicadísimo Por ejemplo Tenés que hacer Para que la gente sepa que hay viento Tenés que ir como con viento Andate con viento Acti Me encanta que le propongo Y ella lo hace Es una genia Divina Bueno Hasta ahora No se abuse Perdón Nico ¿Qué estás en el mundial? ¿Lo vieron a Nico? Miren como calienta a Okiato Miren Hacelo Okiato Fíjate El tiempo calienta Está muy bien Bueno Póngase las atimarras Por favor Okiato Un hombre que sabe mucho de fútbol No pasa nada Chicos A Flor no No Están ahí No Ponete Ponete Bueno Patea Pitti Vamos a ver qué sucede Ataca cero para el equipo Rojo Pero ahora ataca Okiato Y patea Pitti Esto es Eso es Combate 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 El arquero Nicolás Okiato Tapa una bocha Increíble Y recuerden una cosa Está increíble Veo cómo están los arqueros Hoy es el día internacional Viste que siempre hay un chiste El día del arquero Parece que soy ¿Soy? Ah mil ustedes Recuerden una cosa Insisto Si gana El equipo verde Se nomina Ahora Se nomina Y vamos por el segundo nominado Pero hasta acá no sucede nada Porque atajó Okiato La primera de las pelotas Le toca a Pitti De vuelta Porque le quedan dos bolas Y esto es Combate Combate El arquero Increíble Lo que está pasando Con los arqueros Bien Okiato Soy el pato Don Ancini de combate El pato Don Ancini de combate Un arquero Que tuvo la selección argentina Bogotá Rosario Central Etcétera Por si alguno está desprevenido Dos veces que patió Pitti Dos veces que atajó Nico Al igual que Mika Que atajó tres Increíble lo que sucede Será el viento O es el día del arquero A ver qué pasa Nominará el equipo rojo hoy O el rojo dirá No, no, no Hay que esperar un poquito más Ahora sí Última bola para Pitti De esta primera ronda Esto es Esto es combate Esto es combate Esto es combate Esto es combate Fuera Gol No Ahora Ahora Me daba las cuentas Se ve que eran dos pasos No, bueno Entonces nada Entonces para que uno de los dos equipos Lo festeja Virginia Gallaro Se fue afuera Insisto El viento está jugando Guardarico El viento está jugando Es una pasada fundamental Claro Es que están muy atentos Fíjate Pateó muy bien Pitti Con violencia Pero Igual Pará, pará Perdón Porque me apuntan De producción Que la tiraste a cualquier lado Pitti Vení un segundito No fue el viento esto Porque si fuera el viento Te la saca un poco Pero la tiraste al estudio Fue el viento Fue el viento Yo el pateé perfecto Seguro si así No era el viento Cambio de dirección el viento Acá Dice que iba ahí perfecto Él no le cree Su amigo no le cree ¿A dónde iba? ¿A dónde era? A ver Hago un gol Hago un gol ¡No! Aquí está el gol de gato ¿Podemos un día patear? No, no, no Cuidamos Cuidamos A ver Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Te puedo ir a patear el gato Si me lo permite La producción El gato va a patear Seguimos jugando Segunda ronda Segunda ronda Cambiamos temas ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar Muy bien Vamos a jugar Segunda ronda Hasta acá 0 a 0 Patea Micaela Biciconte Y ataja Gallardo Se invirtieron las cosas Un enroque A ver Y esto es Combate Arquera ¡La arquera! Te dije que la abuela está cantando Igual hoy Alguien va a meter un gol Además de gato Hasta acá nadie Va a la pelota Para allá Fíjense Patea Micaela Y Virgilio Muy buena Al arco Te voy a decir una cosa A vos que estás de ese lado Además de que hay Match Point Para el equipo verde Y además de que tenemos Un hashtag Combate le va a pegar De acá hasta las 19 horas Por lo tanto Estate atento Ya tenés la merienda Ahí en tu casa Porque no vamos a quedar Hasta las 19 horas Se va a nominar Va a suceder de todo No hay ni un minuto de descanso Para que te vayas a nada Quédate acá mirando El mejor programa Que tiene las tardes De la televisión argentina Hasta acá 0 Pero le quedan 2 bolas A Micaela Biciconte Chicos ¿La podemos mostrar a Mica? A ver Mica estás bien Porque te veo como que La verdad la estás pasando No parece Cuenta bajo 0 ¿Estás bien? ¿Estás para patear? Y allá arriba Hace más frío Está bien Pero estamos 2 grados menos Pero estamos jugando Ahora sí Una ola para Biciconte Ataja Gallardo Esto es Combate Combate Arquera Arquera ¡Arquera! ¡Arquera! Escuchá Me concentró la moto de afuera No se escuchaba, ¿no? A ver los motoqueros Por favor Si se van desviando Che, a ver si todo lo que está laburando afuera No labura No voy así Viendo de... Cortenme el tráfico Vamos acá de la moto Hacen una valla de contención Escuchá, la gente está laburando No era con obstáculos Antes nos ponía música Nos hablaban Ustedes ahora ven los motoqueros Ella me quita el motoqueros El motoqueros El motoqueros El motoqueros No se dijo nada Cortá la calle Andá a cortar la calle Bueno Increíble Hasta acá no tenemos un solo gol Le queda una sola bola A Biciconte Y Gallardo contenta Con su desempeño Avanzamos A ver si no mina ¿Por qué? ¿Está match point Para el equipo verde? ¿O seguimos jugando? Esto es... ¡Combate! 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 ¡Oh, bueno! ¡La bucha que está jugando! ¡No, bueno, bueno! ¡Bueno, no! ¡Ah, está contenta! ¡No, salgan, salgan! ¡No, después! Me tuitean Que el rojo Que el verde Yo no quiero meter No, bueno Usted sí Usted puede Porque, no Virginia yo la felicito Pero no me abrace Porque después me dice Que el rojo Que es verde Que sos del gato Yo soy de él Mi único equipo es él Él es mi equipo ¡Mire la replay! ¡Mire, ahí está! El equipo pelú Fijate la bucha Que tapa a Virginia Es increíble Pero muy bien, ¿eh? Increíble Perfecta Virginia Gallardo Vio que buena es su novia, ¿no? ¿Es su novia, Virginia? ¿Es su novia? ¿Y qué pasó el día Que vino otra gente Que también se subió a todas ustedes? Todos los botis Se subió a ustedes Ah, usted es el novio Bueno Vamos a ver Él tiene todo Él quiere ser el novio a todas Bueno A ver qué pasa Con que haga un solo Tira beso Con que haga un solo punto El equipo rojo Es el ganador de este juego ¿Es así, jefe? Sí, señor A ver qué pasa Okiato, gran jugador de fútbol Pero en esta es distinta Porque hay viento Porque las pelotas son otras Ahora sí Okiato preparado Piti también Y esto es Y esto es Combate 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 Arquero La bola lenta Hizo la bola lenta Hizo la bola lenta Y se quedó en el arco Piti Increíblemente La atacó Piti Fue pura razón Mirá Hizo la bola lenta Que esa generalmente a veces va Y Piti no se movía Te digo Igual La bola lenta Al medio del arco Porque te digo Piti Vos que estabas Como en la calle Florida Que es una calle acá en Capital Digo Estabas Estabas Así como Como estatua Estatua Me dormí Me gusta Piti Porque te la remato A vos le decís algo Y te la remato Bueno La bola lenta Al medio del arco Sin embargo El arquero se quedó ahí Dos oportunidades Para ganar este juego Si no va a ser empatado ¿Y qué pasa si empatamos este juego, jefe? Seguimos jugando, señor Ah, seguimos jugando Olvídate Ahora sí, Okiato 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 Esto es Esto es Combate 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 Afuera 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 Como lo jueves Cuando vamos a jugar al fútbol ¿Qué hace? No, no Gol Gol de gato Gol de gato Y lo pendeja No, pero usted no juega No participa Otro El arquero Espere, gato Pero ¿Por qué se la agarra con Pitti? Pero es malísimo Le dice Okiato Que es malísimo No, no No le moje Vas a hacerlo a decir Allá arriba Si tiene coraje Bueno, jefe Una sola bola Esto define todo A ver si vamos Si empate Si empate y todo sigue igual O si llega a ser gol del equipo rojo El equipo rojo sigue con vida Por lo tanto Es la bola más importante Suspenso ante todo Pitti preparado Okiato también Y esto es Combate 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 y otra vez utilizó la bola lenta la bola lenta que casi entra fíjate la saca con el pie una locura una técnica muy buena bueno entonces el juego empatado nadie nadie anotó ningún gol salvo de gato pero eso no vale obviamente y sabe lo que pasó ayer ustedes recuerdan jugamos a un juego que el que perdía que contestaba mal entre dos personas se ligaba un tortazo que le daba el amigo de gato creo que uno de los más perjudicados fue cristiano que se metió cinco tortazos se comió pero no te pierdas no sólo lo que viste ayer el backstage el detrás de escena porque si había tortazos al aire fuera del aire mira estamos haciendo un juego nuevo en donde los capitanes tienen que responder y si no saben tortazo en la casa estos juegos terminan mal es el premio para el cristian molinari te odio para mí cristiano se va a vengar con esto como fe molinari a esta altura todavía no ligó ningún tortazo vamos a ir a hacer justicia por cristiano y vamos a hacer que alguno de sus participantes no escucho cuántas piezas metálicas posee la torre eiffel 4.500 que 4.500 las cositas metálicas yo sabés que siento que yo dije que esto termina mal yo dije que esto va a terminar mal esto se está tirando por de todo cuidado jefe acá se pudrió que se me dé una misma obra no puedo laburar más chicos que horrible lo que pasa nadie te hizo nada vos no ayer no se animaron a Paio te tiró un poquito pero no le fue bien me imagino porque claro yo ni lo presenté pero obviamente si eres el número uno es el mejor el que más sabe el que mejor trabaja y el que más queremos bienvenido Héctor Tito Esperanza hola Tirito buenas tardes así que Paio se animó a tirarte si no la mano tortas no no valora la vida con tortas y nada así era más fácil pero con esta es más complicado bueno se viene este juego que puede definir todo jefe claro que sí porque va 2-0 el equipo verde que tiene match point ay mira cuántas carreras vamos a jugar 7 duelos 7 duelos 7 duelos muy bien acá no tenemos que correr porque nos llevan puestos es importante la velocidad el pique y el agarre exactamente esto es compaste compaste Gonzalo y Emiliano Emiliano nos corremos Tito más explosivos sean los chicos más rápido van a llegar a la mitad claro ahí suben hay que ser explosivos agarró medio Emiliano y mirá vos se animó a Emiliano es otro Emiliano con la inmunidad es otro Tito y ahí avanza a ver qué sucede se recuperó Gonzalo tiene ventaja Gonzalo se recuperó pero qué puede ser para a la roja viene Emiliano es terrible Tito lo decís siempre vos lo importante es la confianza Emiliano con la inmunidad es otro jugador sí, sí es otro jugador está más tranquilo claro me parece que se golpeó Gonzalo ahí van con todo llega primero bastante ventaja tenía Emiliano después se acerca Gonzalo pero lo importante es que Gonzalo no se dio por vencido avanzó 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 y entonces llegaron ¿qué le pasó a Gonzalo? a ver esperen que me voy a acercar se torció el pie me parece permiso voy a cruzar por acá pero no caerme a ver por ahí si está el doctor a mano ya puede venir ¿qué pie fue? ¿qué pasó Gonzalo? ¿después? no, igual me ganó perfecto no se excusa pero se me corrió la botita y me cierre mal y nada me tiró pero igual era pura fuerza de brazos ¿dónde te tiró? ¿el pie? ¿el pierna? el tobillo el tobillo no, no, no lo mueva no lo mueva ahí pasa, pasa el doctor ahí pasa el doctor veámoslo la nariz golpeada la nariz también ¿lo del nariz fue en la caída? ¿tengo de boca? no, no, que te golpeaste de verdad ah, también la nariz oh oh ¿cuándo fue que te golpeaste? te digo, la nariz la pierna ¿el momento que caíste? ¿cuándo subías? no sé, pues es un momento de adrenalina que no sentí nada en realidad me ganó perfecto me dolió cuando terminó ah, recién después que terminó ¿cómo está? vamos a evaluarlo a evaluarlo, bueno ahí va ahí se lo llevan a Gonzalo por favor que no se cuelgue como en los trapecios doctora, con cuidado bueno, ahí van ahí se lo llevan a Gonzalo que va rengueando me asustan ahí le llevan la silla también mirá bueno, perfecto señores ese momento lo espero claro, mirá ahí cae Gonzalo y en ese momento cuando se cae de la red cayó bastante mal sí lo viste ahí, Felito en la red y siempre hacen bromas Gonzalo se fue con una broma diciendo no sé cuándo eso es importante es un loco lindo sí Nacho y Bruno ¿qué pasa? le tiembla la voz ¿está bien? ¿qué? cuéntame ¿qué pasó? a ver, cuéntanos ¿cómo es la interna? contame una vez cuénteme él siempre tiene buen humor y se fue haciendo bromas ahí ya está bien ahí está saltando Bruno y Nacho Nacho y Bruno esto es combate combate ahí viene ahí arrancaron salió un poquito retrasado Bruno pero mirá ya salió primero Nacho ay, ay, ay Nacho quiere volver a mostrar que fue tomó en medio lo dijo el otro día quiero que me respeten soy un buen jugador se recuperó Bruno se recuperó el pasado se recuperó se recuperó se recuperó ojo que va Nacho puede ser para los dos campana lo de Bruno es extraordinario campana Nacho está bien? porque está moviendo raro también el pie ¿está bien Nacho? Nacho te están hablando ¿está bien o no? pulgar arriba sí, pulgar arriba perfecto bueno, lo vemos de nuevo voy a pedirle al señor que veamos esta replay con audio original vamos a ver vamos a ver ahí arrancaron salió un poquito retrasado Bruno pero mirá ya salió primero Nacho ay, ay, ay Nacho quiere volver a mostrar que fue lo dijo el otro día quiero que me respeten soy un buen jugador se recuperó se recuperó se recuperó ojo que va Nacho puede ser para los dos igual si no escuché la campana y salió un toque antes bien, es lo que le iba a decir señores atención para la próxima por favor este punto igual de todas maneras es para el equipo verde estoy raspado de la rampa y cuando patina acá no, pero no es nada ahora justo se dio que se lastimó Gonzalo y te lastimaste vos como si te hubieran unido de una manera karmática no, igual estoy bien sí, Gonzalo ojalá se recupere rápido ahí está ahí está la caída mirá ahí cae y ahí caíste arriba de Bruno lo maté a Bruno dije no pensé que quedé inconsciente pero no Zafo le pregunté está bien bueno Zafo un crack ¿estás bien vos? estoy perfecto muy bien bueno, bueno perfecto menos mal que que le diste porque ahí se recuperó como que se le acomodó ahí y ahí fue cuando tomó fuerza de nuevo claro porque mirá ahí cae a ver cuando está cayendo atentos a los pies de Nacho mirá sácate complicado con cuidado las piernas cayó sí, sí complicado pero lo han hecho siempre de buena fe eso es lo que importa uno a uno está la cosa y ahora se enfrentan Laura y Bianca Bianca y Laura a ver cómo animo a las chicas a ver qué sucede esto es esto es con bote con bote con bote y ahí vienen las chicas que tienen que picar en la mitad del trampolín no pueden tirarse corren en medio del parche y a ver qué sucede ahora le ventaja para Bianca quedó mucho Bianca hizo fuerza hasta lo tuvo de cargar avanzado pero ahí va a hablar en medio Laura no se da por vencida ya tiró cabriola se enreda un poquito en la red y la tiran todos ahora nadie más le tiene miedo Tito buen trabajo es el que hace con otros participantes antes eso era extraordinario ahora es estándar ahí sube Bianca ahí sube Bianca y busca la campana 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 sí señor festeja el equipo rojo bien Bianca y Laura sigue pero me parece que ya está a ver ahí está ahí bajó jefe lo quiero ver de nuevo claro que sí veamos esto por favor venían parejas venían parejas pero ahí va Bianca mantiene la ventaja que tenía y acá la va a estirar acá acá la va a estirar una vez que llega al agua ya ahí no hay más nada que hacer cuando sale el rol bien por Laura que no se dio por vencida sube 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 Bianca y entonces hay campana y punto para el equipo rojo y ahora se viene Nicolás Occhiato y Piti quiero pedir por favor a la gente que no repitan estos juegos ole por otra mujer escuchá lo que hicieron a ver dos sillas dos sillas la soga de la ropa la sacaron del patio la pusieron de las sillas a una maceta esa que tiene en gancho y usaban la maceta de campana me lo contaron hoy y de verdad no lo hagan no hay que hacer se cae la maceta llegó la mujer y estaba colgado en la soga de la ropa bueno se viene por un lado Nicolás Occhiato por el otro lado viene Piti un jardinero el señor que me lo contó un abrazo Nicolás Occhiato por un lado Piti por el otro esto es combate ahí viene con todo parando salió Piti nuestros participantes están entrenados son atletas y están entrenados por el mejor por eso como se viene Kioto bien Occhiato bien Occhiato a ver tiene la cabriola a ver que sucede con la ventaja ahí está la mantiene pero ojo que viene Piti y ahí viene Occhiato que no quiere darse por el sido mantiene la ventaja ahí Piti recupera pero todo puede pasar a ver quien se queda con la compadre Piti para Occhiato para Occhiato ventaja en la campanada y entonces ahí el príncipe italiano marca el punto y entonces jefe ¿cómo está el día? el juego está 3-1 para el equipo rojo que tiene match point y el día le digo de paso 2-0 para el equipo verde muchas gracias match point para el equipo rojo en este juego match point para el equipo verde en el día a ver si puede encerrarlo uy mirá Tito que puntazo se nos viene me encantó me encantó que puntazo Fede Molinari del equipo verde Pairo Ramírez del equipo rojo está en el detalle de ver la línea para que nadie se adelante esto es combate combate y ahí se acercan los muchachos como derrapan hay una ligera ventaja para Pairo que llega antes pero acaba de recuperar Molinari a ver que sucede agarró el medio el medio se lo disfrutan llega primero Pairo se tira pero también se tira Molinari y a ver ahora a ver ahora que sucede cabeza a cabeza para el equipo de los dos a ver quién lo hace atentos campana roja Fede mejoró mucho la escalera que es lo que le cuento vamos a ver señores por favor que puntazo jefe que puntazo porque Pairo llega primero pero acá Fede es es terrible la velocidad que le mete si le metió un sprint terrible tiene mucha fuerza de brazos sabe usar su cuerpo ganó un poquito Pairo que cae mejor pero Fede sale mejor de la red sale mejor es verdad y acá Fede también toma velocidad Pairo va por el costado Fede va de frente ahí se traba Pairo vuelve a recuperar y ahí viene la campana pero mejoró mucho Federico en la escalera que le costaba pero claro recordemos que Fede es olímpico pero no en esto cada deportista tiene su disciplina jefe este juego tiene dueño sí señor y es del equipo rojo punto para el equipo rojo muchas gracias y qué dice nuestro público que comentan en las redes sociales mirá 8 trending topic tienen que ver impresionante el primero dice que nadie nadie te detenga Mica y es trending topic y qué más su rendimiento no va con la negra jeje que debe ser para Gonzalo Gravano pero no le ataquen cada uno elige la novia que elige no hay que demuestre mi amor Flor es trending topic qué más el short no llegaba 140 y hay mucho más doy todo por verte reír bien trending topic tu vuelta nos hace bien bienvenido trending topic y suscribo alteran mis cinco sentidos Nayar trending topic y cada vez más imparable Bruno trending topic y así 8 de los 10 temas más hablados en twitter en este momento tienen que ver con combate y eso lo logramos gracias a ustedes que nos hacen número uno en redes sociales muchísimas gracias obviamente lo de Gonzalo es una broma se refiere a la nominación ahora señores es el momento de que veamos algo que me pareció muy interesante porque se acuerdan que la otra vez les contamos que cuando Payo se mudó que Bianca iba muy seguido bueno ahora hay otra la otra relación que tenemos en combate creciente que es la de Mica y Pitu parece que avanza y avanza y avanza y hay gente que está pensando en que pronto se van a mudar pero hay un perrito que mete la cola mira te vas a vivir con Pitu te vas a vivir juntos ¿quién? ¿quién? ¿eh? ¿por qué le pesicaste? ¿qué? ¿hay que vivir juntos? bueno si saben de algo por favor avísennos de cualquier zona ¿qué están buscando? dos ambientes tres ambientes tienen data hay un problema yo sería dos ambientes por una habitación y yo ni tu placar amplio de todos los canjes que hay necesitamos un placar para poner todo si hay un tema que el señor tiene un perro raro es un Sharpay sin arrugas ¿es el perro arrugado? bueno el Epitu tiene list está todo estirado porque no es Sharpay entonces le metieron el perro a mí me encantan los perros de raza sin raza de calle pero el perro de Epitu es especial ¿por qué? ¿por qué? porque tiene como está exorcizado hace todo el día el perro así es el perro ¿cómo? ¿cómo? no venga el perro y pica entonces chequealo vos si lo aceptás lo aceptás el perro viene yo estoy asombrado primero porque no te dejaron meter bocadillo en toda la nota pero la preocupación número dos no igual estoy acostumbrado no pasa nada estoy acostumbrado yo no termino de entender porque las fechas no son claras es un tema sombrío las fechas pero ya se van a ir a vivir juntos hace nada que están juntos no lo que pasa es que estamos como conviviendo todos los días no es que estamos hoy no sé qué decir después de Brasil es como que nos quedamos bien en el mismo lugar se confunden los bolsos claro claro y nada dijimos bueno porque aparte vos estabas viviendo temporariamente con un amigo y ya estabas viviendo temporariamente en un lugar o sea que también la situación edilicia colabora mi amigo se fue a esa temporada Mar del Plata quedó solo de paramento y bueno Mica empezó como a venir más seguido acá por eso no hay que prestar los departamentos porque después cuando volvés decís ¿qué pasó acá? pero lo peor es que no quiero aceptar a mi perro y si no acepta al perro no hay chance o sea vos en la lista de prioridades está primero el perro hace 7 años que vivo con el perro ya estoy más acostumbrado me llevo bárbara con él ¿te deja hablar el perro? el perro me deja hablar todo para qué es cambiar lo que funciona no arregle lo que no está roto dice la frase puede ser pero ella no lo quiere aceptar al perro porque dice que hace ruido esas cosas pero el perro es un perro es un perro es un perro especial yo sé que tiene algún tipo de problemas pero hay que querer los perros como son hay gente que se dedica a vender perros que por ahí te meten el perro eso es otro tema pero acá el perro es el tuyo la realidad que hay que adoptarlo a los perros claro yo cuando lo conseguí al perro era un sharpé y estaba lleno de arrugas y el perro creció y no tiene ninguna arruga le hiciste un lifting no, no hice nada salió así qué sé yo pero quedó sin arruga vos crees que yo la verdad perdoname esto pero como hombre que soy casado y todo no te veo con mucha chance de ganar la discusión no, sí, sí el perro sí o sí hace 7 años que lo tengo en Fidelita es como pero y ahora en la casa de tu amigo vos le caíste con el perro no, próximamente cuando me vaya con Mica ¿el perro dónde está ahora? en Bahía Blanca ¿lo están cuidando? ya está le mandamos un beso al perro ya está perro el obelisco te va a mandar una foto Tiago ¿qué opinás vos que sos perrero? bueno, no, nada qué sé yo no me mito en las parejas mejor no meterse que haga lo que quiera pobrecito el perro no lo discriminen lo que sí sé es que ahora se viene un circuito mixto que es tremendo jefe van a estar en el suelo por los aires van a saltar van a volar solo le falta meterse en la pileta de todo absolutamente de todo en este circuito que se viene y hablando de todo hay gente que por supuesto opina en las redes sociales porque somos los números uno gracias a ustedes ¿y qué dicen? unión guión bajo rojo dice volvió Tiago y todos en combate tipo qué bien muchas gracias muchas gracias por el trending topic es increíble el cariño que demuestran se lo agradezco realmente me pongo me sonrojo me pongo tímido vamos a bailar así y ahora se viene el equipo rojo el que quiere levantar cabeza quiere dar vuelta en resultado adverso están preparados lo veo a Nacho lo veo a Emi lo veo a Payo la veo a Andrea Camacho absolutamente todos para este circuito mixto se prepara el equipo rojo eso es combate combate y ahora van a ver de lo que le hablaba miren 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 ahí está Nacho delfineando por los aires complicado complicado porque se mueve esa escalera horizontal por todos lados pero la completa muy bien Nacho que le falta la última parte caer en el desembarco sin tocar la colchonita se hamaca le busca la vuelta en la llana y la encuentra la encuentra y que tiene que hacer escalar miren esto que complicado cuánta fuerza de brazo para llegar a ese banderín tiene que usar los dos brazos las dos manos va a intentarlo con el pie alguna vez lo hemos visto a Payo haciendo esto con los pies y de ahí que se copia la técnica la agarra con la mano ahí se suelta pero no lo alcanza se mueve el banderín de acá para allá se mueve él de acá para allá claro son las lianas tomó el banderín y lo logró y ahora tendrá que pasar la aposta a su compañera Andrea Camacho que está ahí esperando esperando el momento llega Nacho con banderín en boca se lo puede tirar si quiere lo tira lo agarra si lo agarra ahí está la tribuna y ahora viene Andrea Camacho que tiene que primero colgar un banderín y segundo tocar la campana para darle pie a Emiliano ahí está pone el banderín lo coloca lo amarra siempre para Bianca Bianca tenía que tocar la campana para que pueda salir Emiliano y salió no más Emi que también tendrá que delfinear en la escalera aérea se mueve cómo se mueve esa escalera me da miedo no mal que estoy lejos 1 minuto 27 para el equipo rojo quiere empatar el día quiere nominar a otro verde a ver cómo baja muy bien y va y va tendrá que hacer una cosa distinta volar salta toma el banderín no lo logra nuevamente otra vez otra vez a ver a ver en este intento que tal le va salta llega ay lo tocó pero no lo pudo agarrar estuvo ahí nomás cerquita a un dedito a ver a ver la tercera es la vencida salta Emiliano llega Emiliano que tiene la inmunidad semanal ya me contaron ahí está Emiliano se seca las manos lo va a intentar por cuarta vez salta llega llegó y esta vez tiene el banderín Emiliano tiene que correr se lo tiene que lanzar Andrea se lo lanza y ya tiene el banderín Andrea Camacho y mientras se descolgó que es el que se había colgado atención ahí va no hay problema no hay problema bueno muy bien tiene que colgar el banderín número 2 y tocar la campana para que pueda salir Payo el último de los 3 del equipo rojo a ver a ver campana y ahí sale Payo a delfinear por los aires miren bien la técnica de Payo impresionante como se mueve como pez en el agua sería más como pájaro en el aire ahí está Payo pasa por abajo llega baja toca y ahora se viene la parte de fuerza para Payo pero no es todo porque ahí vieron unas tablitas ahora van a ver de qué se trata ahí está no es queso no son peta de queso no 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 es la motricidad fina que tendrá que hacer Payo una vez que llegue la rueda hasta el otro lado ahí está y miren lo que tiene que hacer tienen que armar una torre de 3 pisos jefe no me equivoco así es así es muy bien ahí tienen que encontrar la forma de que mantenga el equilibrio es como hacer una torre de cartas pero con madera ahí está atención es muy complicada la motricidad fina de este circuito 3 minutos 15 marca el reloj y una vez que Payo completa esta torre tendrá que darle su banderín a Andrea y Andrea tendrá que colgarlo y tocar la campana para detener el reloj claro el equipo rojo quiere ganar este juego lo debe ganar si no pierde vida lo debe ganar exactamente está obligado pero no encuentra la vuelta Payo para mantener esa torre que se mueve de acá para allá Payo ¿con quién está hablando? ¿con quién habla? ¿con quién? con Flor Viña que le está dando indicaciones Flor le dice tenés que poner la tabla así a 30 grados la tabla de arriba la tenés que apoyar no tenés que respirar encima ahí mirá quiere armar el segundo piso ¿podrá hacerlo? es realmente complicada esta motricidad fina puede probarlo usted en su casa con las cartas ahí cae todo cae todo y no pudo 4 minutos marca reloj 4 7 4 8 4 9 4 10 para el equipo rojo ahí intenta de otra manera quiere hacer la carpita y colocar la tabla arriba pero es difícil encontrar el equilibrio es la motricidad fina de este circuito pasa pasan los segundos y el rojo no encuentra la forma Payo no le encuentra la vuelta ahí parece que sí eh atención ahí parece que hizo hace caras Payo va a intentar colocar el segundo nivel el segundo piso de esta torre esto le parecía una torre de pisa está inclinada pero va eh y va encontró la vuelta Payo pone dos tablas como una carpa tirada y ahí va a colocar la tercera si eso se queda firme está tiene que tomar la tercera se lo tiene que llevar Andrea y está por terminar el equipo rojo cinco mirá el salto que pegó Payo impresionante tiene que colgar el banderín Andrea Camacho y después tocar la campana y ahí se detiene el reloj atención el equipo rojo viene Andrea viene campana le costó al equipo rojo el salto de Emiliano y después la motricidad fina de Payo jefe ¿cuál fue el tiempo final? lo vemos en esta replay a ver atención el equipo rojo viene Andrea viene campana muy bien jefe cinco minutos doce segundos para el equipo rojo cinco minutos doce segundos para el equipo rojo que si tuvo algún inconveniente en el salto de Emiliano con la arquitectura ¿no? si con la arquitectura pero le encontró la vuelta a Payo y ahora el equipo verde habrá que ver si copia esa forma de armar la torre porque realmente es muy complicada esa motricidad fina y acá viene Pitu buenas tardes Pitu ¿cómo le va? hola Teado tanto tiempo una sola pregunta para no cometer errores cuando hay que pasar el banderín a la chica que está arriba hay una soga ¿hay que treparla o se puede saltar? se puede saltar de cualquier manera el objetivo es que obtenga el banderín lo puede tirar o puede saltar listo muchas gracias de nada perfecto aclarada esta duda puede prepararse el equipo verde mientras mientras se prepara leemos lo que nos dice la gente en las redes sociales porque no nos importa dice can de abril 2 hashtag todos en combate fierita dice que gonza tiene novio y yo tipo ja 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 no muy bien mira no esas son las gonzalistas se habló se habló mucho de las de las gonzalistas porque lo tienen cortito a Gonzalo anda pidiendo perdón ahora va a salir a pedir perdón es verdad hoy Gonzalo se pasó de listo primero se colgó de las chicas estaba practicando la orúa con la capitana no se pase de listo Gonzalo que están las gonzalistas ahí que te tienen cortito muy bien se prepara el equipo verde que forma con Pintu que ya vino a preguntar con Bruno está Molinar el capitán y la encargada de colgar los banderines es Micaela Biciconte ¿cuánto hizo el equipo rojo? 5 minutos 12 segundos tendrá que hacerlo en menos de eso si el equipo verde quiere ganar el día y nominar a un rojo arrancan los brócolis esto es combate combate y el primero es Pitu Láquez justamente y a del piñar por los aires escalera horizontal aérea ahí está Pitu por completar la primera parte del circuito se hamaca llega ay con cuidado es muy difícil se mueve la escalera por todos lados pero llegó lo logra y ahora subir uy casi se va casi se va de espalda se pasó de energía toma el banderín y abajo ahí lo ayuda a Pitu que le corre la colchoneta que movió va hacia su pareja Micaela le acerca el banderín y ella como un perro agarra el banderín con la boca ahí va cuelga el banderín se le trabó se le trabó el gancho pero logra arreglárselas cámaras a ese momento de Bruno viene Bruno él piñando bien bien por ahora el equipo verde vamos a ver qué tal le va acá en el salto que fue donde se le complicó a Emiliano para el equipo rojo ahí viene Bruno se suelta llega le encontró la vuelta a la escalera aérea va a saltar Bruno salta ahí banderín de una de una y acá ya se ahorraron un par de segundos claves ahí viene Micaela banderín en boca tiene que colgarlo y tocar la campana para que salga Molinari el último de los tres intenta enganchar el banderín es complicado va capaná ahí es Molinari el capitán del verde el último en pasar al equipo verde también se le cayó el banderín pero el jefe ya aclaró que eso no es importante ahí viene Molinari que pasa por arriba por abajo ya está por completar se quiere soltar se suelta y a ver a qué tal le va con la fuerza primero y después con la arquitectura la motricidad fina del día de hoy es formar una torre de tres pisos con esas tablas de madera que ven ahí ahí va Molinari tiene la rueda de tractor muy pesada por cierto y llega al extremo y ahora sí hará lo mismo que eso payó y me parece que sí sería inteligente de su parte y sí efectivamente va a hacer lo mismo y por ahora ya tiene un piso a ver con el segundo dos minutos diez a todo esto para el equipo verde que tiene tiempo de sobra si gana el equipo verde este juego gana el día y tendrá que nominar el rojo hoy en un día donde tuvimos dos nominaciones ya casi dos veinti dos dos veintitrés dos veinticuatro dos veinticinco y tercer y último piso para Molinari ahí está el capitán del equipo verde se concentra para no echar a perder todo lo que logró perfecto despacito toma el banderín con cuidado porque sabe que tiene tiempo además salta se lo entrega Micaela banderín en boca para Micaela está por completar el circuito está a un campanazo de detener el reloj está a un campanazo de darle el día al equipo verde dos cincuenta va a ser campana 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 del equipo verde jefe no me quiero adelantar pero me parece que hay día vamos a ver este rifle a ver audio original el equipo verde dos cincuenta va a ser campana campana jefe y señor punto juego y día para el equipo verde que los alegra de esta manera baile brócoli y ganó el día del equipo verde hoy ya nominó el verde ahora le toca festejar y ahí lo ven muy contentos a todos y ves esta imagen ves al equipo verde festejando ves al equipo rojo festejando hoy y decís yo quiero estar ahí yo quiero estar en combate yo quiero ganar esos juegos yo quiero festejar bueno el sábado hubo casting en combate pero sigue sigue el casting para la séptima séptima generación de combate y es el sábado 12 de marzo de 18 a 30 años tenés que tener para poder entrar por supuesto tenés que venir con tu DNI hermano y con ropa deportiva por Conde 70 es el casting de la sexta generación apurate ya hicimos un casting el sábado sigue sigue sí sábado 12 de marzo anotatelo en la agenda venís si tenés entre de 18 a 30 años venís con un DNI ropa deportiva por Conde 70 y te quiero aclarar no hace falta que seas actor no hace falta que sea modelo no hace falta que sea deportista profesional no hace falta en realidad nada simplemente hace falta que tengas actitud y cumplas con estos requisitos podés formar parte de la séptima generación y si no entendiste lo que te expliqué mira mejor te lo explicamos a ver si te gusta si te gusta la adrenalina el deporte la competencia si te animás a vivir una experiencia única si tenés actitud garra y ganas de superarte y tenés entre 18 y 30 años prepárate comienza el casting para la séptima generación presentate el sábado 12 de marzo de 9 a 15 horas en Conde 70 ciudad autónoma de Buenos Aires venís con ropa deportiva y tu DNI recordá sábado 12 de marzo vos podés ser parte de la séptima generación de combate escuchaste ya hicimos un casting el sábado pasado la última oportunidad que tenés de ingresar a la séptima generación de combate es el sábado 12 de marzo despertate si te dormiste despertate que es tu última oportunidad aprovechala y quizás seas el próximo campeón de combate quien te dice esto continúa ganó el equipo verde por lo cual tendrá que dar la inmunidad ¿no es así Pollo? es así claro que sí Tiago vamos a ver a quien le dan la inmunidad el día de hoy el equipo verde recordemos que rápido pasó todo hoy les tocó el rojo dar la inmunidad ahora les toca el verde pero antes antes para llevar tranquilidad quiero preguntarle al amigo Gonzalo Gravano ¿cómo está? fíjense acá lo vemos esto es lo que le puso el doctor ¿cómo estás Gonzalo? no ya estoy bien ya estoy bien me enganché el pie con la red pero ya tampoco estoy pudiendo pisar mañana estoy 10 puntos lo que más me duele es que no venía perdiendo nada y perdí un duelo creo que eso es más el dolor que el del pie me duele más perder el duelo que el... sí sí perdón y hoy que él estaba con ganas de nominarlo imagínense si hoy lo nominábamos y no podía jugar los juegos el viernes ¿no? hubiera sido una lástima también así que ahora me doy cuenta que hicimos bien en no nominarlo muy bien todo puede pasar viste tiene razón Federico todo puede pasar pero ahora sí pongámonos serios Evangeline Federico ¿a quién le va a dar la inmunidad el equipo verde el día de hoy? y le hablo a los capitanes le vamos a dar al ex verde a Federico Federico tiene la inmunidad y no sé por qué la sonrisa eso lo analizará tanto Guille como Tiago acá viene el galán sonriendo lo dijimos varias veces su sonrisa en todo momento le dicen te ganaste el premio sonríe le dicen te pegamos con un martillo en el pie sonríe siempre que sonríe siempre que sonríe muy bien buena metáfora bueno tiene la primera inmunidad claro ahora mirá 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 ahí están mirá ahí están sus compañeros acá hay discusiones porque Nacho vos escuchaste algo que gritan Nacho no Nacho no Nacho no Nacho dijo Nacho está pidiendo a sus compañeros que lo nominen ¿vos estás seguro? porque es que Emiliano tiene inmunidad o sea que no puede ser nominado como Emiliano tiene inmunidad sí o sí vamos a tener un nominado veterano con la inmunidad del señor y entonces la semana pasada estuvo Kiatto que ganó los juegos y ahora Nacho estaba haciendo este gesto a mí el gesto era este yo no sé si sus compañeros le harán caso o no le harán caso ¿se va a enojar como Gonzalo si no lo votan? no sé puede pasar de estudio Cristian le decía que no que no Nacho decía yo Cristian le decía no no hay juego hay que ver qué sucede en el equipo rojo un minuto Vallo también está hablando ¿le quiere decir algo a su compañero? ¿le quiere decir algo a su compañero? no ya lo saben si te hagan lo que quieran ahora muy bien suena enojado eso ¿no? acá arriba están gritando Nacho no Nacho no ¿cómo se grita? Nacho no no deben querer que sea me imagino es un loro a ver vamos a acercarnos al rojo porque lo veo mucho porque que veo que está diciendo acá Payo ¿qué pasa? mirá la cara larga de Payo nada perdimos el día ahí es como medio barrón no sabemos qué hacer Nacho se ofrece pero no creo que hayamos por eso Nacho no bueno ya saben que yo estoy dispuesto siempre y que ellos decían lo que quieran hacer ¿qué dicen los capitanes? antes de votar Cristian está riéndose no está preocupado es que lo hacen en juego después se ponen en serio digo ¿estaban jodiendo o no? y nada ya me río me río bueno pero en esa joda si quiere caer Nacho hay que caer a Nacho ah bueno ay 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 claro con esto no se jode yo estoy dispuesto a ir a ver a ver a ver a mí me pone mal que jodan con eso yo creo que Gonza del otro lado se está ofreciendo de verdad y acá varios nos hemos ofrecido de verdad ¿puedes decir que Nacho no? no no Nachi hizo el chiste es un gran compañero no se merece caer nominado porque hasta le ha ganado Molinari es un gran pero que no bromeemos con eso porque a veces que hay estrategia ¿vos pediste que te voten ahora? no 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 ahora por ahí me autonomino porque no sé qué hacer pero no me parece hacer la joda de hoy yo me autonomino porque Gonza lo decía en serio como muchos lo decimos en serio a veces lo que pasa es que uno lo hace por estrategia Gonzalo muy bien para mí muy bien o sea yo siempre digo los que se exponen al teléfono son los que después salen beneficiados me parece que esta historia hay que ponerle un poquito de gracia también porque si no nos tenemos que ir llorando acá acá Nacho está Nacho está enojado también bueno Tiago ¿sabes qué? terminemos con la especulación hay un momento en que hay que poner los puntos sobre él así es el momento que se pone la pelota ahí y hay que ir a patiar el penal exacto bueno muy bien señoras y señores está parado aquí el equipo rojo hay cara larga mirá hay discusiones hay discusiones en serio empezó en broma y termina en serio porque este es el momento de la nominación y el equipo rojo le tiene que poner nombre a la camiseta de nominado el primero que vota es que en la semana pasada ganó la competencia estoy hablando de Nicolás Occhiato el príncipe italiano cara larga para Occhiato ¿qué? cara larga se repetirá la nominación no estando Federico será la primera opción no quedó claro que pasaba en el equipo ahí votó como dijo la semana pasada el jugador de Boca siempre el mismo cambio dijo es el momento de Andrea Camacho del equipo rojo otra de las que tenía cara larga pero ya votó fue y votó Andrea también directo al gran lo verá de cerca es el momento de quien dijo esto no es para embromar Gonzalo lo decía en serio no lo digan en broma tiene que votar la campeona Florencia Viña y observa atento el equipo verde que hará su contrincante votó Flor Viña ya es el momento de él que pedía los votos y que decía no es en joven no es en broma lo digo en serio estoy hablando de Nacho Nazar y escuchá y qué hará Nacho se votará él tira besos a las dos tribunas y ya votó Nacho que le gritan Nacho no Nacho no Nacho no y ahora una que en los papeles debería estar a salvo estoy hablando de Bianca Di Pascuale ahí va Bianca día intenso doble nominación hemos tenido en la primera quedó nominado Martín Landeira Piti ya votó Bianca es el momento del capitán del equipo rojo que se lo tomaba con humor dijo no hay que ser tan serio ahí va Cristian ya votó ahí votó Cristian y ahora es el momento de quien tiene la inmunidad toda la semana estoy hablando de Emiliano gran efectividad en el juego de la inmunidad las dos veces lo ganó es el momento de Payo Rodríguez hace gestos como no sé no sé y lo piensa Tiago lo piensa lo piensa escuchó lo que le gritó la tribuna a Nacho no le gritaron a Nacho no le dijeron y él dijo a Nacho a Nacho y votó ya votó y ahora cierra la votación la capitana del equipo rojo estoy hablando de Virginia Gallardo que mientras se hace un rodete piensa a quien va a nominar no sabe duda duda la capitana pero emite su voto ahora votó hace que no con la cabeza como si no estuviera contenta como si no estuviera conforme muy bien señores no mira eso variada nominación cinco personas han recibido votos cuatro de ellas recibió un punto y quien queda nominado nominada recibió cinco votos muy bien la única que no recibió votos fue Bianca Di Pascuale mira la única sin votos es Bianca y ahí todos se preguntan vos a quien votaste y todos ponen cara de póker ante la pregunta muy bien empezas a dudar de todo con un voto Nicolás Oquiato ok ah y zafó y zafó cuando todo el mundo creía que iba a ser el nominado zafó con un voto Nicolás Oquiato también recibió un voto Payo Rodríguez ah bueno un voto para Payo que dice que si con la cabeza quien también recibió un voto fue Nacho Nayar y le hicieron caso a lo que decían Nacho no Nacho no eso nos deja a dos probabilidades dos mujeres con chance jefe quien quiere que le diga la que recibió un voto o la que recibió cinco y queda nominada y yo la que quedó nominada si puede ser jefe muy bien una Florencia le voy a dar una noticia una Florencia correcto y otra es Andrea por supuesto yo lo que sé es que la que quedó nominada es Rubio muy bien muy astuto quien queda nominada con cinco votos es Andrea Camacho Andrea Camacho nominada venga por favor Andrea ay 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 muy abierta la votación muy variada ¿te sorprendió? no a ver tenemos una escalera de rendimiento y yo siento que soy una de las las más débiles así que obviamente que me pongo la camiseta y voy a jugar con todo el viernes ¿por qué crees que fue tan variada la nominación? ¿vos decís que por ahí algunos se autonominaron para no tener responsabilidad? la realidad es que nosotros estamos esto del rendimiento es muy parejo y también hay amistades entonces autogotar o sea votar a los compañeros así que nada se autonominaron por eso me imagino bueno Andrea vaya con su equipo la nominada número dos muchísimas gracias Andrea un día intenso un día intenso dos nominadas caras largas en el equipo rojo sigue la discusión aunque ha hecho recriminaba algo Emiliano hay cara larga Cristian también está discutiendo lo cierto es que tenemos dos nominadas uno en el equipo verde Pity y Andrea Camacho del equipo rojo y esto ha sido todo por hoy a partir de las 5 de la tarde cuando digamos esto es Coguate el equipo rojo el equipo rojo y esto es